Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para Minecraft y hoy les voy a decir mi rutina en Minecraft. O sea, como empiezo de mañana en Minecraft. Bueno, primero, ya que estoy ahora en la mina, porque hace rato, un buen rato, estaba en la mina, pero eso es de noche. Así que vamos a apresurarnos para que quede dormir y empiece nuestra rutina. O sea, tal vez me entope con unas arañas, pero no importa, no importa. Escuchan, me da miedo. Pero, igual vamos. Si morimos aparecemos en esa casa, ok. Tenemos todo lo que tenemos en la mano, que si no sirve. Ok. Continuamos. Ay, no me digas, ya va a ser de día. Ay, no va a ser de noche. Es que río. O no, parece que va a amanecer. Bueno, mejor. Ah, no, parece que está así de noche. Fue de amanecer rápido porque ya estaba por amanecer. Ya les dije, bueno, lo primero que yo hago es... Bueno, primero nadar un poquito y pillarme. Pillarme y después... Busco... Guardo mis cosas. Que... No necesitaré, pero agarro algunas. Y eso. Me voy. A veces me topo con... Monstro. Y otras veces no. Pero vamos a ver qué nos espera en este día. Ay. Y por eso es mi problema de las puertas. Bueno. Vamos a mirar el océano un ratito. Y ahora... Ahora... Le voy a la mina un rato. Pero solo un ratito y a ver qué... Espera a ver qué hay por ahí. Hasta que se me acaba este pico. Que ya casi no anda. Y cuando se rompa... Me voy. Hasta gastarlo todo y agarrar mucha piedra. Para crearme más picos y otras cosas. Bueno. Este pico no se rompe, así que vamos a intentar. Y ya se rompió. Pero vamos a poner aquí una luz. Y nos vamos a ir a... Casa. Creo que hay que romper esto. Tardará un poquito. Bueno. Luego de hacer esto... Me voy. A la casa... Sí. Dejar todas las cosas. Ya deja... Todas las cosas. Para colectar madera. Para hacerme cosas nuevas. Y... Cosas así. Pero antes necesitaré pescar. Así que me tengo que ir a pescar. Yo me voy a pescar para los... Para que... Para estar bien. Me voy a pescar. Me voy a pescar. Me voy a pescar. Y ya que no encontré nada. En este día. Voy a ir a desayunar. ¡Ah! Un creeper. Y a veces me encuentro con monstruos. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ok. Ok. Y matarlo. ¡Uh! Bueno. No matamos. Pero ya que... Bueno. Ahora sí me voy a desayunar. Y después a poner todo esto. ¿Cómo estaba? A desayunar. Me voy a comer. Un pancito. Voy a comerlo. Y guardar lo que me sobra. Y ahora me voy. A rellenar. El agujero que dejó ese creeper gigante. Lo peor es estar en una isla pequeña. Y no poder moverte mucho. Así que me tengo que quedar aquí mucho tiempo. ¡Uf! ¡Uf! Ok. Y. Parece que esto no me va a dar todo. Pues bueno. Recolecto más. Tierra. Ok. Voy a traer la tierra. Vamos a ver. Tenemos. Más 16. Bueno. No uso mucha tierra. Porque. No. No lo uso. Y vamos a usar toda esta fibra para cubrir el cebollo. Y lo que es. Perfecto. Y aquí. Vamos a tapar también el cebollo. Y todas las ollas que encontremos. Bueno. No hay más. Todas las olvas. ¡Uf! Caliente. Pues estoy quemando. Mucho mejor. Mucho mejor. ¡Ups! Sí. Eso fue un error mío. Mal vivido. Bueno. Ahora me voy a recorrectar madera. Bueno. Creo que casi voy a mostrar mi rutina de todo el día. Pero vamos a ver cuándo dura el video. Porque a veces no tengo espacio. Así que. Por eso no me despido. Bueno. Ahora nos vamos a ir a traer madera. Ahora nos vamos a ir a traer madera. Para crearnos todo lo que podamos. Ok. Ok. Ya tenemos un poquito aquí. Ok. Uy. Se nos dio una manzana. A veces nos dan cosas los árboles. Ahora vamos a llevarnos todo esto Y bueno Vamos a intentar destruir todo el árbol Para ver si no saco cosas O para crecer un árbol Para no perder todos los árboles Que además no tenemos muchos Aquí me dio uno Y lo voy a plantar aquí Para después Tener más árboles Y madera Un palo y otro árbol Ah si una manzana Jugosa Ok Hoy está siendo un lindo día Bueno aquí plantamos otro árbol Y destruimos todo lo que queda Ok Completamente lo destruimos Y bueno Aquí vamos a poner otro Y agarrar esto Los dos palos Los tres palos Que tenemos ahora Y los manzanos Hoy ha sido un lindo día Eso significa para mí eso Bueno después de hacer esto Me crasteo algo Primeramente Me crasteo algunas Maderas Después Me hago objetos O algo así Me creo más palos Y Me voy a crear algunas Me voy a crear algunas fallas Hoy Porque las necesito Para después Para Ponerlas en mi casita Y que no me vengan nada Esto se puso mal Aquí Bueno Para un día diferente Algo nuevo Ok Empezamos a hacerlo aquí Aquí Allí Allí ¿Dónde está? Ahí Aquí Y aquí Ah no El único lugar Donde me voy a poner Hasta que tenga unos robles Un Poso para unirlos Para poder abrir la puerta Ah Mientras me puedo crear Una puerta Ahí Aunque sería raro Ya lo sé Chicos Ya lo sé Ah Me puedo crear Más varillas Primera Unas más varillas Y ahí me puedo crear Una puerta Bueno Ya que me creé Esa puerta La pongo Ahí Y tengo como Un pequeño jardín Y como aquí Quiero Un espacita Y puedo poner Algunas flores O algo que encuentre Pero después Me voy a ir a buscarlas Ahora voy a comerme Una manzanita Para comer Frutas Y estar sanos Oye Y que cada día Tenemos que tener frutas Comer frutas Y vegetales Pero ya que yo no tengo Es una pequeña Excepción Para mí Bueno Y ahora Trato Voy a tratar De crear carbón Que creo que se creaba Con Con Espérame un poquito Oigan Perdón Si se postó el video Pero es que Es que dice algo Y después se postó Y Y Y Es que está Mi internet Está un poco lento Y Por eso Por favor Disculpen Que va a entrar De nuevo Bueno Ahora si Continuamos Comer la rutina Después de esto Como ya es noche Estuvimos aquí Todo el día Todo el día Bueno Es hora de dormir Y prácticamente Eso es lo que hago Todo el día Aunque Les quiero Les quiero Les quiero decir Que ya que Ya que me divierto Mucho haciendo estos videos Voy a alegrar este video Y vamos a hacer Cualquier cosa Y saben Ah yo fue una araña Que la escucho Bueno Ahora Quiero crear Algunas rayas No pregunten Para qué Pero quiero crearlas Aquí voy a crear Unas rayas Aquí no tengo nada Porque O sea No vuelvo nada Bueno Aquí Pues Pues Voy a crear Unas rayas Donde Aquí me voy a crear Unas ¿Cuántas? Voy a crear Algunas Vallas Porque Es que quiero Hacer un poquito Unas remodelaciones A mi casa Aunque creo que Me va a venir Una araña gigante Ya que Pero Piensa en el lado Positivo Ahí Pues voy a arreglar Eso Aquí Y como que Ahí Estas arañas Me siento protegido Y ahora ¿Cómo quiero hacer Un pequeño Techo Ahí está Aunque lo podría hacer Más de frente Ya que Ya que Bueno Lo tengo Lo tengo No lo vi Por distraída No se preocupen Por este espacio Pequeño Aquí Porque Nadie Puede Entrar Con ese Espacio Pero Pero ¿Saben qué? Como allá No me molesta Un poquito Vamos a ponerle Un poquito De madera Un poco De Piedra Sería más útil Ok Y esto Lo que es Ahora Aquí Lo vamos a guardar Ok No me importa Si me matas Araña Ahí Ok Porque Yo voy a matar Bueno No sé si Lo voy a poder matar Porque Soy muy Noob Que te vayas Te vayas Váyate 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 Ok Entendiste Al fin Bueno Esto después Lo rompo Como que Vamos a romper La puerta Y ahí Vamos aquí Poner Madera Piedra Ay Esto como lo quiero quitar Voy a traer un pico Pico Ok 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 A veces remodero Mi casa A veces no Pero hoy quise hacerlo Porque mi casa Está feita Ya Y no me gusta Que esté tan feita Por eso Por eso Bueno Aunque sigue estando feita Porque Miren eso Eso es horrible Pero O sea Es para Reforzar Esta casita Que tengo Es como Es como para Eso No es para O sea Y ahora voy a comer Un poquito de pan Porque tengo hambre Y el hambre Duele Bueno y lo voy a guardar Además que me costó Mucho tiempo hacer el pan Para hacer 64 64 Ahora solo hay poquitos Porque ya se me están acabando Pero Estas son las cosas así ¿Dónde dejé Mis cosas? Aquí están Aquí como que Voy a hacer Esperen Esto para alargar La casa Pues Pues bueno No se ve tan fea Miren A lo positivo Bueno Ahora lo que voy a hacer Es una idea Que tengo Para las ventanas Para tener ventanas Y mejorar Esta casa ¿Qué es esto? Es arenisca Ah Ahora lo veo Bueno Esto es arena Y esto es esto Bueno Y voy a ir a recolectar Arena Y después voy a hacer Vidrios Si es que No hay noche Rápido Porque yo si o si Me tengo que dormir Porque Cuando comienzo Me avisa Que tengo que dormir Todas las noches Porque Viene Un Fantasma Hola Hola Intercambiar Intercambiar Ven señor ¿Puedo intercambiar algo? Que venga No Venga Señor Señor Ay Ay Dios Lamento Quisiera ayudarte Señor Señor Intercambia ya Ya que ese señor Está raro Pero igual Le encontré Un señor O un amigo ¿Por qué? Yo quiero saber Por qué Aparece eso Ok Sabría que aparecían Más aldeanos Aparte de ese señor Bueno Por suerte Por eso mismo Estoy reformando Mi casa Bueno Ya que Vamos a contar Muchísimos Para crear Muchos bloques De vidrio Ok Escuchen ruidos Por favor Disculpen Es que son mis hermanas Ya que tengo hermanas Si quieren Después en un video Hacemos unas preguntas Y respuestas Y Lo desean Pero por el momento Quedémonos así Ok Ahora vamos a cerrar Las puertas Y vamos a empezar A hacer Esto Vamos a meter Esto Bueno Vamos a agregarle Más carbón Porque Ese carbón No nos sirve Ni de Ni de relleno Ay Ese carbón No nos sirve Ni de relleno Por eso Vamos a ponerle Más Bueno Tenemos ya Uno Dos Wow Pues esperemos Que me pongo Impaciente Tres Bueno Hay que esperar Bueno Vamos a esperar Mientras Vamos a modificar Esto Que nos falta Ok Eso no me importa Pero eso Hay que quitarlo Hay que quitarlo Y esto Y queda mejor Queda mejor No me digan que no Queda mejor Queda mucho mejor Ok Ahora hay que formar Como esto Para que no sea De madera O sea Que no sea tan Feo Ahora serán Cubos Que No es tan feo Bueno Me voy a ir a buscar Más Vidrio Ok Vidrio Digo aquí Ya tenemos Cinco Ay Me parece que Está anocheciendo ya Me da Es que Si Porque yo estoy Haciendo mi trabajo Si Ya está anocheciendo Bueno Al menos Haremos parte De nuestro trabajo Y continuaremos Mañana Ok Ya Como va tomando Forma No hay que romper Ninguno Porque Ya está Esto ni siquiera Lo podemos subir Que hay que tener Ay no Vamos a agarrar bloques Después vamos a arreglar Esto Ahora hay que dormir Ah Ya está Quiero ver Cómo somos ahora Ah Cierto Teníamos ya esto Que lo conseguimos Limpiamente Escuchen Limpiamente No Suciamente Vamos a ver Cuántos ya tenemos Siete Vamos a agarrar Algunos Bloques de piedra Y un pico Porque Es que Como quiero saltar Arriba Y no Puedo Bueno Ya hay algo Algo Ok Ok Aquí ya vamos a poner Esto Este arriba Pero vamos por arriba Más arriba Ok Como va tomando Forma Me gusta Me gusta Hay que quitar Más Ok Ok Continuando Esa no me importa Ten Ahí Ahí no Gastamos uno Ya que Bueno Ahora necesitamos Más Bueno Vamos a dejarlo Ya aquí Vamos a quitarlo Todo ya Porque después Ya no necesitaremos No Gasté uno Bueno Para que no me sirva Todavía Vamos a poner Vidrios En todas 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 Vamos a ponerlo Hasta el techo Para eso necesitamos Más Creo que Quiero hacer Más Vamos a poner Y vamos a poner Carbón Y vamos a hacer Más Otra vez Ahí Tengo que subirlo De nuevo Ok Ahí Es más fácil Para no tener Que quitar Los cadáveres Bueno Vamos a ponerlos Como Al techo Ahí vamos a comer Algo Porque ya me estoy Canzando Y tengo hambre Ok Vamos a comer Un pescado Que ya Así crudo Somos Personas Yo no come así Bueno Ya no se come así Verdad Pero Nah Tengo que comer algo Ok Después ahí Quiero ir a conseguir Más comida Porque solo Ese pescado No puedo comer A ver Cuando se cocino Ya Ay no sé Lugar equivocado Lugar equivocado Seis Bueno Bueno No es tan mal Ok 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 Y bueno ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Bueno Hay que quitar Todo esto Y vamos a quitar Lo de eso del horno Porque Se está calentando Demasiado Bueno Vamos a guardar Todo esto Pero primero Hay que quitar Estos bloques Que aquí Como nos molestan Bueno Ya no hay bloques Que molestan Pero esto Que es genial Me muero Ok Me gusta Like Si les gustó Esta remodelación De esta casa Pequeña Pobre Que no servía Para nada Y que era horrible Hasta que milagros La asombrosa La mejoró Tierra con tierra Ahí está Ok Ahora Lo que vamos a hacer Es bien usar Pescar Me encanta Ahí Pescar 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 Aquí está Ok Vamos a irnos a pescar Aunque parece que Esto está haciendo de noche Espera Antes hay que hacer Algo antes de irnos Vamos a guardar Antorchas Porque Hay que ponerlas Aquí Porque O sea Se va a hacer de noche También Aquí Bueno Por fuera No se ve Divino Vamos a quitar De esta De esta forma Ya no necesitamos Vidrio Y ahí se ve Más Más cool Más Bueno Olvidemos Eso Y vamos a pescar Seag Mató A una De sus Yams Una O sea ¿Quién se cree Este tipo? Bueno No importa Ya que No tiene que ser Nuestro asunto Así que hay que esperar Una hora Un pez Un pez Vamos a guardarlo En casa Y vamos a cocinarlo Pero después Porque ahora Necesitamos comida Y Comida Para Cuando tengamos Sable Porque si no Nos vamos a quedar Sin comida Ah miren Ya crecieron los arbolitos Que plantamos ¿Lo vieron? Recieron ya los arbolitos Está muy bien Porque necesitamos árboles Para sobrevivir En esta pequeña isla Porque De pequeña Es pequeña O sea Tampoco es tan grande Bueno Tampoco es tan bien Es tan pequeña Pero Ni grande ni pequeña O sea Para el micro Esto es pequeño Vamos a guardar En este cofre Que casi no tenemos nada No sé por qué Pero Puse este cofre aquí Por si Faltaba Algunos cofres Ouch Bueno Ah Si se ve muy bien Ah Vamos a boxear Un poco Pero miren Esto es muy raro Aquí no se moja nada Y aquí sí Y bastante Y como Ah Puedo abrir el cofre Pero necesito respirar Ok Bueno Bueno Hasta aquí el video de hoy Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Por esta casa Que la remodelamos Y fue muy bonita Denle like Y suscríbanse Adiós Y suscríbanse